Datos curiosos sobre Manuel Belgrano, el padre de la bandera argentina. Número 1. Fue uno de los primeros en impulsar el ecologismo y el cannabis en estas tierras. Fue el primer ecologista por sus concepciones conservacionistas, derivadas de las nuevas ideas de la ilustración que intentaban implementar en Francia. Número 2. Fue un feminista anticipado. Pionero de estas tierras en ocuparse en la defensa y dignificación de la condición femenina, comenzando por su derecho a la educación. Número 3. Fue censurado durante su periodo como periodista. Belgrano bregó por la libertad de prensa. Número 4. La operación para llamarlo homosexual. Los militares no lo querían nada. La tropa se le amotina y como él tenía una voz metálica un tanto aflautada y como en el famoso retrato vestía calzas, fue un concepto que le adjuntaron. Número 5. Tuvo un hijo extramatrimonial y probablemente nunca lo supo. El gran amor del prócer fue Pepa Escurra, quien lo busca en su campaña al norte cuando su marido se va a España. Tras el mayo de 1810, pocos saben que de esa relación nació Pedro Pablo, hijo ilegítimo que termina adoptando su hermana Encarnación Escurra y el marido Juan Manuel de Rosas. La intriga es si Belgrano supo de la existencia de ese hijo. Lo seguro es que nunca llegó a conocerlo.